El pasado fin de semana se realizó esta marcha anual que realizan los jóvenes que tienen esta devoción allá en Cristo Rey de la Paz. Decirle que Consaldo Blanco concluyó la peregrinación anual de miles de jóvenes católicos al Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz, perteneciente al arquidiócesis del municipio de León. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, el operativo implementado por la Coordinación Estatal de Protección Civil registró un resultado positivo en esta 40 edición. Lo anterior fue parte del compromiso de reforzar la protección y bienestar para los casi 6 mil jóvenes provenientes de los municipios de León, Guanajuato, Silao y Purísima del Rincón. También de San Francisco del Rincón, Ocampo, San Felipe, Manuel Doblado y Romita. Mencionar que la Secretaría de Seguridad desplegó un estado de fuerza conformado por 285 elementos y 24 unidades de primera respuesta que incluyeron patrullas, cuatrimotos, ambulancias y motobombas. El operativo de seguridad comenzó a las 20 horas del 4 de octubre y concluyó a la 1 de la tarde del día 5 de octubre con saldo blanco. Se dio a conocer que se registró una asistencia de alrededor de 6 mil personas, 134 autobuses, 24 vehículos particulares, 89 atenciones prehospitalarias, una persona extraviada y localizada en la zona de Cristo Rey. La Dirección General del Sistema Estatal del C5 instaló un centro de operaciones. Se implementaron dispositivos de seguridad y protección civil para prevenir riesgos, así como para atender accidentes y emergencias. Además, se llevaron a cabo inspecciones de templetes, carpas y otras instalaciones temporales y se supervisó la quema de pirotecnia.